Este juicio inició a las 10 de la mañana de este lunes 7 de mayo, tras más de dos años de que inició la Fiscalía Anticorrupción, esta investigación por supuesto delito de peculado culposo, cuyas penas no superan los tres años de cárcel, por lo cual se puede pedir un reemplazo. Y fue la primera en llegar la Fiscalía Anticorrupción, Ruth Morcillo, no dio declaraciones a los medios de comunicación, pero posteriormente se había informado que ella pedirá que se dé una condena en contra de la ex viceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre. Llegaron posteriormente los tres exescoltas de la ex viceministra del MIDE, Zulema Sucre. Ellos son los señores Ítalo Chasmid, Mario Bernal Zúñiga y Ney Rodríguez. Ellos indicaron que van a ratificar su testimonio. De hecho, uno de ellos salió ya del juicio hace unos 20 minutos, ya dio su declaración, su testimonio con respecto a verificar. Y reitificaron que fueron obligados a pasear la mascota de la ex viceministra, Zulema Sucre, esta mascota llamada Kuchi, un perrito pequeñito que, recordemos, salió en las redes sociales, en diferentes fotos y videos, donde se podía apreciar a los exescoltas en ese entonces paseando esta mascota en un parque de la ciudad capital. Escuchemos lo que indicaron estos exescoltas de la ex viceministra del MIDE, Zulema Sucre. Se le va a la audiencia con la señora viceministra. Entonces, como nosotros somos parte de lo afectado, despedido injustificadamente, pues hoy la fiscalía nos llama para testificar todo lo que nosotros hemos testificado en nuestras declaraciones. ¿Habrán nuevas revelaciones en esta audiencia hoy? No, se va a mantener siempre que no pueda haber nada nuevo porque todo ha sido igual. Nosotros solamente no nos basaba en la verdad, en lo que sucedió esos días, esos meses que estuvimos grabando con ella, y de parte de nosotros no creo que haya una variante. ¿Ustedes ratifican en que los obligaban a pasear al perro Kuchi? Obviamente, eso siempre va a seguir siendo lo mismo. No puede cambiar y así mismo fue. Se paseaba al perrito, entonces. Correcto, los tres. Nosotros básicamente venimos a ratificarnos, como dijo el compañero, de las declaraciones en la repregunta de la fiscalía, porque hay algunos puntos que asumimos que el juez quiere saber. Así que no podemos hablarlo porque hay que esperar a términos de la audiencia. Pero lo que quiero dejar claro es que en la audiencia de diciembre ya se probó el dolo, se probó que paseábamos el perro. Hoy es la audiencia ordinaria que es el aspecto legal del estatus de la señora. Importante señalar que los tres exescoltas de la exviceministra del MIDE, Zulema Sucre, una vez se dé un fallo condenatorio, ellos van a exigir que se les pague una indemnización por daños y perjuicios, porque una vez ellos denunciaron a Zulema Sucre, eso fue en enero de 2016, ella procedió a despedirlo, a destituirlo de sus puestos. Ellos, como escucharon, están rectificando lo que ya dijeron en el año 2016, ante la Fiscalía Anticorrupción. Y esta etapa del proceso es el juicio, también se denomina audiencia de fondo o audiencia plenaria, donde el juez ya debe dar un veredicto de culpabilidad o inocencia y pueda acogerse al término de ley de 30 días. También lo puede decidir este mismo lunes 7 de mayo por parte de la exviceministra del MIDE, Zulema Sucre. Afirma que el perrito que apareció en estas fotografías que fueron tan conocidas en redes sociales y medios de comunicación, pues ese perrito no es cuchi. De hecho, su abogada informó a los medios de comunicación que pedirán que se practiquen pruebas al juez. Una de las pruebas es el testimonio de un veterinario quien va a afirmar que las características del perrito que apareció en esta fotografía donde se ve a su entonces escolta paseando a la mascota, pues ese animalito no era cuchi. Porque para mí esto es una oportunidad, una oportunidad más que, claro, es una situación que a nadie le gusta, pero es una oportunidad porque el juez va a poder corroborar cada una de las pruebas que se presentaron en la primera fase de investigación. Además van a venir todos los testigos y yo creo que es una forma de darme tranquilidad y que todo quede claro y que no queden las cosas entredichos, ¿verdad? Yo creo que yo tengo, yo soy madre, soy esposa, tengo padres. Entonces para mí, créeme que yo a la gente que me quiere, a mi familia, a mis amigos, no los puedo defraudar. Yo soy... ¿El perrito dónde está? Dicen que fue regalado. Ay, mentira, quiero que vayan a mi casa y lo vean con mucho gusto. Cuando ustedes tengan a bien, la puerta de mi casa está abierta. Han dicho tantas cosas que yo la verdad no sé. Han dicho hasta, ah, que quiero aprovechar. Dicen que yo hice un acuerdo con la fiscalía para que me tratara más suave. Miren, ustedes no creen que este es una... En caso tal de que la pena se diera es de uno a tres años. Es conmutable con días multas. Usted cree que yo hubiese querido, yo si hubiera sido culpable o si las cosas estuvieran en contra mía. No hay otra prueba, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El veterinario con qué objetivo? Bueno, porque esto se ha circuncrito a una mascota canina y necesitamos ver que en efecto no corresponden a las características ni el animal que es la mascota de mi representada. Qué pena, ¿verdad? Aparece la foto, no es un chico. Por supuesto que no lo es. Se los he dicho, es el día uno. No corresponde. Es imposible que un animal de esa raza tan pequeño camine tres horas en un lugar de cemento cuando el animalito tiene condiciones médicas propias. Se lo hemos explicado a la fiscalía y se lo explicamos al juez en primera instancia y vamos a ver si ahora el juez escuchando al veterinario puede haber la mediación de la prueba. Tal como lo escucharon la ex-diceministra del MIDE, Zulema Azucre, ha desmentido uno de los rumores de que el perrito Gush había sido regalado a una empleada doméstica y que estaría viviendo en Samaria o Cerro Cocobolo. Ella lo ha desmentido y ha confirmado que su perrito Gush se encuentra en su hogar y que es parte de su familia y reitera que es inocente y que el perrito que aparece en esa fotografía donde se observan a sus entonces escoltas del MIDE, pues este animalito no es su mascota Guchi. Pues haciéndole un resumen de este informe, estamos a la espera de que concluya el juicio que inició a las 10 de la mañana, por supuesto delito de peculado culposo, cuyas penas no superan los tres años de prisión y se espera que finalice este juicio antes de las 3 de la tarde y el juez podría acogerse al término de ley para dar su veredicto o podría darlo hoy mismo y a este veredicto sería si es culpable o inocente de este presunto hecho delictivo. Con este informe yo retorno con usted, soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!